En el día más importante del año, la cochera campestre celebra con todas las madres y sus familias. Domingo 12 de mayo, feliz día mamá, bailando y gozando con la Orquesta de la Luz. Y para el deleite de toda la familia, lo mejor en comidas típicas de la región. Juegos recreativos, inflables gigantes, piscinas, amplia playa de estacionamiento, seguridad permanente. Ven a la cochera campestre, disfrute este domingo 12 de mayo en la cochera campestre con la Orquesta de la Luz para celebrar tu día mamá. Reservaciones al 043-323764, los esperamos en el kilómetro 3 y medio La Campiña. La cochera, la mejor opción para celebrar tu día mamá.